Eres un aldeano que se dedica a desmentir mitos y leyendas. Un ejemplo, desmentiste la leyenda de Herobrine. Tu abuelo tenía la creencia, de que existe una dimensión del Nether. Así que decides salir para comprobar su existencia. Tras un largo camino por muchos idiomas. No podías creer lo que estabas viendo frente a tus ojos. Encontraste un portal destruido del Nether. Completas el portal, lo enciendes y con mucho valor, entras. Oh, que lugar tan increíble, pensaba que solo se trataría de una leyenda. Te encuentras con unos extraños seres que son muy amables contigo. Así que decides quedarte unos días para poder seguir explorando. Construyes una fortaleza la cual te quedó muy bien. Regresas para invitar a los extraños seres, a vivir en tu fortaleza. Pero esta decisión te costaría muy caro. Entonces. Las criaturas extrañas empiezan a pelear contra otras criaturas que habitan en el Nether. Al ser demasiadas, corres desesperadamente para salvar tu vida. Llegas a un precipicio sin salida, estás acorralado por las criaturas del Nether. Llega un Blaze y al verte te lanza un proyectil de fuego. Ocasionando que salgas volando y caigas sobre la lava. Miles de años más tarde, jugadores entran al mundo del Nether. Encuentran tu fortaleza y es una de sus preferidas. Incidente. La fortaleza del Nether. Minecraft 1.4.2